¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno. Welcome back. I'm sweating. I'm sweating. I'm sweating, my friend. I'm sweating. I'm sweating. I'm sweating. I'm sweating like a crazy man. Apple. Apple. y seguro ¡Ah! I didn't record Twigga Beach. Recorro Twigga Beach. ¿Chi know Twigga Beach? Twigga Beach. ¿Han muniski? ¿Munan niski? ¿Han muniski? ¡Gracias! No iba en la barbara ni mbai yo con ganaba m u mochana Ui, se hijo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó a mi mamá? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó con otro número? ¿Quién me llamó? 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 Ya aquí aquí tiendes. ¿Qué es lo que se está haciendo? el accidente de los insectos estos que faltan a buscar un restaurante el accidente de la unconscious el accidente de acceder el accidente de acceder en la barra el accidente de acceder me voy a poner la barra ya que también yo lo sé bueno la barra yo no yo no 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 ¿Me entiendes? ¿Y pueden ayudarnos a nosotros? Sí. ¿Pensamos que si me ha olvidado aquí? ¿Cómo se van a Star? ¿Cuál es tu casa? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿No está el mejor? ¿No está la mejora? ¿No está el mejora? ¿Cómo se pueden ver en el mejoras? ¿C Katie, ¿A qué? Hace el hombro de mi marido. ¿Si? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí? Por favor, estoy tirando. No puedo parar. No puedo hablar de este maldito. No puedo hablar de este maldito. No puedo hablar de este maldito. ¿No puedo hablar de este maldito? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 la gare yangu haigurumi ¡Suscríbete! ...¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cono? ¿Qué? Sí, voy a llevar a mi casa. ¿El radio? te cuesta la esponja. ¿Có? ¿Es que te cuesta? El pecado se puso de las vías con el piso. Por lo que más le dieron, es un pecado con el piso. El pecado se puso de los espacios. Los pecado se puso de la piso. Es un pecado algo que se puso de piso. Ojalá es un pecado. Si, no se puso de las vías con el piso. Pero si no se puso de la piso. No se puso de la piso. Gracias por ver el video.